Señor, te pido por el bienestar de toda mi familia, que tu bendición nunca les falte, llénalos de esperanza, todos los días de sus vidas. Amado Dios, gracias por tus bendiciones, que tu maravillosa presencia sea constante en toda mi vida, que cada día podamos sentir que tú estás a nuestro lado. Señor, quiero que seas mi guía y me permitas disfrutar de tu compañía, que limpies mi mente de todo mal pensamiento y me enseñes a ser mejor cada día. Amén. Buenos días. Amén.